Alto escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él Qué alegría es ser un testigo, testigo de Dios Es sentirle por fe en el corazón Y aunque todos me digan que eso no es verdad Yo lo siento, lo siento en mi vida Aún más, mucho más La Eucaristía de hoy martes 6 de agosto Aniversario de la Fundación de Bogotá Por el eterno descanso de Hernando Iván Cano Miguel Moreno Cecilia Herrera Herrera María Raquel Cano de Cano Gabriela Álvarez de Mora Harold Hacer Acevedo Rojas Gabriela Casa Martín Murillo José Israel Murillo Fabiola Moreno de Bustamante Ana Graciela Ramírez Gómez Luis Hernando Ramírez Ana Mercedes Jiménez Ofelia Gamba Olarte Javier Enrique Donado Ramírez Luz Marina Camargo Donado Alejandrina Caicedo Ángelmiro Vázquez Por el cumpleaños de María Ema Alvarado Toro En su primer año de vida Por la salud y bienestar De Monseñor Francisco Nieto Monseñor Héctor Gutiérrez Monseñor Luis Madrid Monseñor Julio Botía Monseñor Héctor Salá Monseñor Óscar Urbina Por el cumpleaños de Jairo Jiménez Fernando Montes Edgar Sepúlveda La salud y bienestar de María Alicia Rodríguez Rodríguez Claudia Patricia Mora Sara Restrepo Rubén Darío González Emiliano y Bertulio Cano La prosperidad de las familias Gómez Quintero Barreto Guerrero Arciniegas López La salud de Nubia Gómez De Eugenia Torres Digna María Jamie Ramírez Las Gemelas Morales Un buen empleo para Viviana Castro Al Señor de los Milagros Por la protección y liberación espiritual De José Raúl Casayas Hernández El bienestar de todos los niños y bebés del mundo Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Ten misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Oremos O Dios Que en la gloriosa transfiguración De tu unigénito Confirmaste los misterios de la fe Con el testimonio de los profetas Y maravillosamente Proclamaste nuestra adopción de hijos Concédenos escuchar a tu Hijo amado Y llegar a ser coherederos de su gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que hoy reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén De la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Cuando os dimos a conocer el poder Y la última venida de nuestro Señor Jesucristo No nos fundábamos en fábulas fantásticas Sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza Él recibió de Dios Padre Honra y gloria Cuando la sublime gloria le trajo aquella voz Este es mi Hijo amado Mi predilecto Esta voz traía A ida del cielo La oíamos nosotros Estando con él en la montaña sagrada Esto nos confirma la palabra de los profetas Y hacéis muy bien En prestarle atención Como a una lámpara que brilla En un lugar oscuro Hasta que despunte el día Y el lucero nazca en vuestros corazones Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra El Señor reina La tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derechos sostienen su trono El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria El Señor reina El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra Porque tú eres Señor Altísimo sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor reina Altísimo sobre toda la tierra Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago Y subió a lo alto de la montaña para orar Y mientras oraba El aspecto de su rostro cambió Sus vestidos brillaban de blancos De repente, dos hombres conversaban con él Eran Moisés y Elías Que apareciendo con Gloria Hablaban de su muerte Que iba a consumar en Jerusalén Pedro y sus compañeros se caían de sueño Y espabilándose Vieron su gloria Y a los dos hombres que estaban con él Mientras estos se alejaban Dijo Pedro a Jesús Maestro Qué bien se está aquí Haremos tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías No sabía lo que decía Todavía estaba hablando Cuando llegó una nube que los cubrió Se asustaron al entrar en la nube Una voz de la nube decía Este es mi hijo El escogido Escuchadle Cuando sonó la voz Se encontró Jesús solo Ellos guardaron silencio Y por el momento no contaron a nadie Nada de lo que habían visto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Hoy es la fiesta de la transfiguración Una experiencia inédita Única De Jesús Con tres de sus discípulos Y dos de los profetas Algo que Al tratar de contemplar la escena Uno se puede quedar maravillado Porque qué privilegio Qué privilegio Haber experimentado Unos segundos de gloria Unos segundos de cielo Unos segundos De un encuentro Del antiguo Con el Nuevo Testamento Una ratificación De la palabra del antiguo Y la palabra del nuevo Ciertamente Pedro, Santiago y Juan Tres de los discípulos De la escuela Íntima de Jesús Tuvieron ese gran privilegio De haber visto El rostro de Jesús Resplandeciente Uno trata como de imaginarse Esta escena Y yo creo que uno puede quedar Hasta cortico En ese intento De tratar de visualizar Algo que solamente Pasó una vez Y pasará otra vez El día en que nos encontremos En el cielo Con Jesús Cara a cara La transfiguración Es Es uno de los misterios Del rosario Pero cuando tenemos Las dos lecturas La de Pedro Y la del evangelista Lucas Las conectamos Con razón Pedro dice Que Bueno Son Son privilegiados El haber podido Contemplar La gloria de Dios Y haber escuchado Y haber escuchado La voz del Padre Este es mi Hijo El predilecto Escucharlo Es como una misión De Prolongar La voz de Jesús Para que nosotros Hoy La escuchemos Hoy Veinte siglos Después Durante los veinte siglos Se ha leído Este texto Y se ha invitado A todos los cristianos A tener esa actitud De Escuchas Hay un retiro espiritual Que el Padre Ignacio Larrañaga Generó Produjo Experiencia de Dios No es una transfiguración Sino es un acercamiento A una relación Tú a tú Con Jesús Hijo de Dios La experiencia De Dios Se logra O no tanto Que se logra Sino que se recibe Cuando por parte De una De uno Hay una actitud De oración Perseverante Porque no es que yo Un día voy a rezar Tres rosarios Y ya voy a tener Una experiencia De Dios No Oración Perseverante Y entonces Él El Padre Ignacio Ayuda a través De los talleres De oración Aprender a orar Y cuando uno Va aprendiendo Algo importante Pues La consecuencia Es practicar La práctica De la oración Nos puede llevar A tener Una experiencia De Dios Que así sea Que así sea Te doy lo más fresco Del fruto De mis labios Te doy lo más fresco Lo que hay En mi corazón Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco A ti Señor Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco A ti Jesús Orada hermanos Para que este sacrificio Miel de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Venir de toda su santa iglesia Santifica Señor Estas ofrendas Por la gloriosa Transfiguración De tu unigénito Y con los resplandores De su luz Límpianos De toda mancha De pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien reveló su gloria Ante testigos elegidos Y revistió De resplandor Deslumbrante Aquel cuerpo Igual al nuestro Para librar Del escándalo De la cruz Los corazones De los discípulos Y para manifestar En todo El cuerpo De la iglesia Que se ha De cumplir Lo que ya Resplandeció Marillosamente En su cabeza Por eso Con las virtudes Celestiales En la tierra Siempre te alabamos Proclamando Tu grandeza Sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, santo, santo Osana, santo Osana Los ángeles Canta Osana 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 Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre Del Señor Osana 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 Los ángeles Canta Osana 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 Cantemos a Dios Santo, eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos animamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Que tu reino Tuya el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Un saludo de paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros En piedad En piedad Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único que quita El pecado del mundo Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Usted ve Qué bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge A él Ya no eres Manipino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas De rodillas yo caigo Cuento en la bondad Cómo no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Comunión espiritual Jesús mío Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás Me separe de ti Amén Ya se va acercando el día De la peregrinación Por los santuarios Cundiboyacenses Del 25 al 30 De este mes Los interesados Pueden comunicarse A Teleamiga Al 302 217 26 25 Oremos Los alimentos celestiales Que hemos recibido Señor Nos transformen En imagen De aquel Cuyo esplendor Quisiste manifestar En la gloriosa Transfiguración Que hoy reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Ven María Ven 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 Ayúdanos En este caminar Tan difícil Como a Dios Ven María Ven 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 Ayúdanos En este caminar Tan difícil Rungo a Dios Ven María Madre A enseñarnos A ser testimonio De tu amor Ser como tu cuerpo La morada Que se abrió Para recibir Al Salvador Ven María Ven No En este caminar No Gracias.